¡Hola! ¡Mi manaja! ¡Mi manaja se está desperdiciando! ¡Vuela! Sí, ok, lo que digas ¡No, no, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No! ¡Es cierto! ¡Me estuneó muy bien ahí! ¡Ahí yo! Mis compañeros se quedaron atrás, creo que alguien se acercó a ellos Mis compañeros se mantuvieron atrás ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Los minions! ¡Los minions! ¡Me vamos minions! ¡Tienen que matar! ¡Tienen que matar! ¡Eso! ¡Muy bien mamana! ¡Mamana cómetelo! ¡Cómetelo mamana! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Retene y sobe! ¡Estás pronto! ¡Cuidado! ¡Retene y sobe! ¡Estás pronto! ¡Seis, cuatro! ¡Seis, cuatro! ¡Seis, cuatro! ¡O dos, cuatro! ¡Seis, cuatro! ¡No lo sé! Hércules se lo ha muerto una vez Se está tanqueando Pues sí, porque no tienen... Bueno, sí tienen un tanque, pero el tanque se fue de mago, me parece ¡No! ¡También se tanque! ¡Careful! ¡No! ¡No! A ver, ahora cáncelo ¿Eso espero que ese sobe se haya comprado? ¡No! ¡Claro que no se lo compró! Les recomiendo que si van a jugar de tanques, cómprense lo primero, lo primero de lo primero deben de comprarse una piedra de Gea Con eso tienen más que asegurado que van a vivir casi toda la partida ¡Ajá! ¡Cayó! ¡Vamos! ¡Chevalanque, ayúdame! ¡Chevalanque! ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Casi moriré! ¡Mato Hércules! Este, ¿por qué? Por el pasivo Su pasivo, durante 5 segundos, tras usar el poder de tu próximo ataque básico, causará el segundo pasillo de tu poder físico como daño físico Desde efectos, solo puede activar cada vez 4 segundos Esto, más el pasivo de Humbas, que casi consiste en lo mismo, ya que son críticos ¿Ahí? ¿Dónde veo esto? Ah, aquí No, es con este Pero tengo que cerrar este Ahí está Al usar un poder durante 3 segundos, el siguiente ataque de Humbas tiene mayor oportunidad de crítico Muy bien Ya sé yo, sí, les voy a caer primero Va a ser más David Sí Y luego Y luego Shankoi No, no alcanzamos otra cosa Voy a comerme Esto Y esto, y esto ¡Oh no! Estoy en un dilema No, qué dilema, qué dilema Vamos para allá ¿Por qué a Humbas no le han puesto su voz? Esos de Heidre se están tardando, se están tardando Igual que a Mushonkab, le pusieron la voz a... Ah, bueno, ya los cuidaron No importa, los quiero curar más Ahí está, perfecto ¡Oh, me lo ganó! Vamos Gordo, déjame en paz ¡Oh, estoy pillando, estoy pillando, estoy pillando! ¡Uh! Cerca Ay, no estoy tomando posiciones, con razón Me equivoqué de donde estaba Vamos a poder hacer Gules Vamos a quedar primero con los dioses Y luego con... ...el titán No, mi chico, no Yo voy a mantenerme un poquito lejitos No quiero que me mate No quiero que me mate Que no quiero que me mate Que no quiero que me mate Adiós Hay que déjame Ay, quedé Quería ese Odith pero se quedó atrás del Odith Vamos a Mushonkab, es el último Si, sigo corriendo Le voy a decir que defienda Sí, quiero que defienda El Fénix, pero no sé cómo escribir Fénix Aquí A ver Defender enemigo, abuso, aquí viene Guardián retirada, uno mismo, regresar Otro, de acuerdo Ver, completado, generar FK, sin maná No, por favor, lo siento Gracias, posición Posición Emboscada aquí detrás de nosotros Perseguir Supremo ha caído Ahora voy, sígueme No, no tengo idea Uh, hay un chanquito Hay un chanquito Hay populares, me ha ganado algo popular Claro que no Defensa Vamos a comprarle defensa física Esto me da velocidad Pero esto me da Posición física Y ahora Vamos a comprar otra poción YOLO Y pues más pociones Pero voy a cambiar el lugar Porque Si no, luego estoy prechorando la C Y no estoy tomando nada Oh no, yo estoy volando Chubalanque No, Chubalanque Chubalanque, Chubalanque Eso se va no es Chubalanque Muy bien Pero No se olvide mucho Allá voy yo 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 Ahí está Muy bien, muy bien Hay que seguir Hay que seguir Thank you Ay, me metí Se funeró Compañero Ay Oh no Se murió Ah, perdón Siento Sube Está atacando solo Al Fenix Eso no es posible Ay, me metí Ay, me metí Ay, me metí No Caí otra vez Por lo menos me defendí No Vamos Chubalanque Chubalanque Con eso puedes ayudar En serio Chubalanque Vas a vender A ciertos compañeros No lo puedo creer Claro, claro Se va a retirar Con cuatro tipos Tapándole la salida Sí, es que Me dejó la física Y mágica Y me metí Se ha sido Envergonzado Y me metí Y me metí Y me metí Y me metí Wow El lamento peor Cállense chavos, cállense No, no voy a defender Que lo refienda su padre Oh, oh Dios mío Dije que no quiero defender No, esto está mal Piense, yo no le he dicho nada a la torre Oh Dios mío, ¿qué está pasando? No, 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 no quiero pelear No quiero pelear, no quiero morir, no quiero morir Ya morí Ya morí Este, ¿sigo vivo? Ahí puede asegurarme si sigo vivo ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Oh no, he muerto ¿Cómo es esto posible? ¿En serio? Ahí va un niño Perdido Oh, se apena de me salí de mi muerte Oh, ¿qué fue eso? Miren estos puntos Oh Esto no está pasando Este, transición Super transición Y estamos de regreso Después de ese horrible suceso Ya estoy de nuevo aquí Eso fue horrible La verdad Vamos allá Llevan así el lag Me sigue atacando Espero que se me esté oyendo Ahí va Oh, mamana 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 Me fui Pero no fue por mi intención Me fui porque el lag me atacó Así que sí Este, man No Déjame en paz, mago No quiero pelear contra ti Oh, me voy de aquí Sí Ni me he durado mucho ahí King, king, king Sobek Aparece este de atrás Gracias Vamos, vamos a aprovechar Hay que aprovechar Oh, no me voy de aquí Digan, soy un cobarde Sí, algo así Más vale vivir hoy Y pelear mañana Vamos a llegar Agarra tu porquería Oh, no, no, no Oh, Dios mío Si estoy brincando O no estoy brincando Alguien llega ¿Qué está pasando? Sobe, sobe, corre, sobe Oh, no, no, Dios ¿Qué está pasando? ¿Estoy tomando pociones o no estoy tomando pociones? No me deja Oh, no, mucho que murió Pero si yo aquí lo estoy viendo ¿Estoy tomando pociones? O no, estoy tomando pociones Nada, de retreat Hay que ayudarlo Pues sí Mira, aquí va uno Siris muerto Porque acaba de morir No me digas que el juego Me va a volver a botar Por favor, no me botes Juego Muere, muere Siris No, no es cierto No, no quiero otra transición Se ha perdido la conexión Con los servidores De inicio de sesión En el chat ¿Puedes meter tu partida actual Antes de volver a iniciar sesión? ¿Estoy aquí otra vez? ¿Estoy aquí otra vez? Parece que sí Mis compañeros se mueven Yo me muevo Los niños me mueven bien Al parecer no me botó No, no, no Quiero irme a ese Venga, venga Si quiero cuidarlos Quiero cuidarlos Sobre, que tiros Sobre, que tiros Sobre, que tiros Sobre, que tiros Ay, me quiere matar No, otra vez 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 Voy a hacer cuenta Que estoy yendo a mi base Vamos a poner por aquí Esto es malo No sé por qué me está pasando esto Ay, creí que me iba a botar Oh no, viene un Shonku Y me voy de aquí No, no tengo miedo Toma ¿Se gasta mi maná? Ajá, eso es lo que Está medio raro Ay, ya no puedo brincar Porque ya se gasta mi maná Y si gasta ¿Qué es eso? No creo que mi equipo pierda La verdad Solo espero que no Ya me voy a botar el juego Super transición Oh Estoy aquí Muy bien No, no pienso perder No pienso perder Claro que no pienso perder Oh Oh, qué pasó No pienso perder Claro que no Ahí voy Ah, eso es que ya lo hubieron matado Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Ídeme Oh, vaya equipo ¿Cómo me vendieron ahí? ¿Cómo me vendieron? ¿Cómo me vendieron? ¿Cómo me vendieron? No importa, ya puedo comprar esto por fin Necesito velocidad de ataque Crítico, mental crítico Quiero más crítico ¿Están en ajuntos populares? No No está De hecho no le compro velocidad de ataque Pero yo sí quiero comprar velocidad de ataque Entonces quieren que le compre poder Muy bien Me compraré poder Como no me va a dar tiempo para otra cosa Vender, 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 vender Poción Poción Salud, 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 salud No puedo que yo esté así 15-9 No importa que el universo esté en mi contra La cual quiera que pierda No perderé Claro que no perderé ¿Pero dónde sale eso? Es muy pronto para echarle todo otra rendición No quiero rendirme Lo que pasa es que Este tipo de capturadora Necesito presionar F6 Para checar si se está grabando Y quiero, quiero, quiero esto Para hacer esto Y luego esto Eso no sirve compañero Eso no te va a servir Maten los seres No veo que se acercó ese tipo Cuidado, 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 cuidado Lo voy a cuidar ahora Para que vean que yo no los vendo Compañeros Yo no pienso venderlos a ustedes Ese se quiere ir Ese gordo se quiere ir Ya ataque Muere 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 Ah vénse 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 Se quiere ir Que se vaya ¿Quién lo va a seguir? No estoy subiendo ni aquí No estoy atacando ¡Ay! Tengo que agarrar el enemigo de aquí Cuidado, mejor me voy No quiero estar moviendo cada rato Gracias Ah, sí, tengo mi poción Voy a tomar otra No, no entiendo por qué está pasando esto Por favor, lag, no me mates Con permiso Muy bien hecho Sobek Ese era el plan Ese era el plan Me lo llevé lejos Para que todos Para que todos me siguieran Y Sobek solo terminara ahí Muy bien, muy bien Ay, a pesar de todos los problemas que tuve Se logró la victoria Media hora de gameplay No sé si subirlo por partes o subirlo entero De golpe Creo que lo subiría en dos partes Sí Sí No hubiera visto Ah, player damage Vamos a escalar 86 mil varitos No, la verdad, la verdad Good game Good game What a noob Ajá, sí, lo que digan No sé por qué están ofendiendo Pero bueno Ya vieron Recuerden No importa que el universo esté en su contra Ustedes Siempre Mantengan la calma No importa que el universo esté en su contra No importa que el universo esté en su contra No importa que el universo esté en su contra No importa que el universo esté en su contra No importa que el universo esté en su contra No importa que el universo esté en su contra No importa que el universo esté en su contra Gracias por ver el video.